Bienvenidos nuevamente, continuamos con el curso de extensionista del programa transferencia tecnológica en adaptación al cambio climático para áreas vulnerables de las regiones de los ríos y los lagos. Seguimos en el módulo 2, fundamentos de diseño y sistemas de riego presurizado. Este es el primer vídeo del tópico 3 correspondiente a equipos de bombeo. En este tópico veremos dos temas, el primero es teoría de bombas y el segundo es cálculo de equipos de bombeo. La mayoría de los proyectos de riego tecnificado, como por ejemplo aspersión o riego localizado, requiere de un sistema mecánico que entregue presión al agua para que llegue a una cierta elevación o en una cierta distancia. También para que funcione una aspersión o bien para que salga gota en un gotero. Por lo general, esta presión es entregada por un equipo de bombeo y en esta sección, como lo dijimos antes, aprenderemos cuáles son las características de estos equipos y cómo elegir el más adecuado entre la variedad que se maneja en el mercado. Principalmente esto está enfocado en las bombas o los equipos de bombeo que se ocupan en la pequeña agricultura. Entonces, las bombas que se ocupan en los sistemas de riego principalmente nace desde la necesidad que la fuente de agua o bien el espejo de agua desde donde nosotros vamos a sacar el recurso para poder llevarlo a un lugar determinado que es donde está nuestro cultivo de interés se encuentra a una cota inferior a este sitio de interés. O sea, la cota del agua es inferior a la cota de riego. En este caso, se necesita una máquina, un implemento que transforme energía mecánica en energía hidráulica. Entonces, esta energía mecánica la va a aportar la bomba y esta bomba al dar vueltas, que hay un rodete que tiene esta bomba, eso transforma a esta energía mecánica en energía hidráulica y le traspasa energía al agua y esta agua se mueve de un lugar a otro, independiente si es de un lugar más bajo a un lugar más alto. Esa es la gracia de las bombas. Entonces, las bombas tienen cierta energía mecánica y la fuente de energía, puede ser también energía eléctrica o energía, por ejemplo, de combustión, que son las bombas, el caso de las bombas diésel a las bombas bencineras. Entonces, en resumen, cuando tenemos una cota inferior en la fuente de agua a la cota de riego, que es nuestra cota de interés, nosotros necesariamente tenemos que instalar una bomba para poder elevar el agua de un punto a otro. Entonces, podemos encontrar una amplia gama de sistemas de bombeo, pero nosotros nos vamos a enfocar en tres, como para conocerlas, que son las de aplicaciones agrícolas. Pero después vamos a trabajar con una, digamos. Entonces, dentro de estas tres, podemos encontrar las bombas del tipo vertical, verticales, que básicamente son para pozos, ¿cierto?, con un nivel de agua de más de cinco metros de profundidad. Entonces, la característica de estas bombas es que la bomba está sumergida, que es esta parte de aquí, ¿cierto?, el cuerpo que está acá, pero el motor se encuentra en la superficie, ¿bien? Entonces, puede ser de un cuerpo, de varios, digamos. Entonces, esto va introducido en el agua, ¿sí? Y es el implemento que le traspasa, ¿cierto?, esta energía mecánica y le transforma la energía hidráulica para que el agua pueda salir del pozo, ¿sí? Y se vaya, ¿cierto?, por estas tuberías a el área de interés. El otro tipo de bomba que se suele encontrar en el mercado, que es de aplicación agrícola, es la bomba sumergible. La característica de este tipo de bomba es que el motor y la bomba están sumergidos en el agua a una profundidad deseada, ¿bien? Entonces, este es el cuerpo de la bomba, ¿bien?, tenemos el motor, ¿sí?, y la bomba propiamente tal. Y desde aquí, ¿cierto?, sale, digamos, el cable y la tubería, ¿bien?, para impulsar el agua. Entonces, estas bombas pueden estar a una profundidad, ¿qué sé yo?, 30, 40 metros y pueden elevar el agua sin ningún problema de estos pozos profundos, ¿bien? Entonces, las dos primeras dijimos, en resumen, bombas verticales, ¿sí?, y la bomba sumergible. Ahora bien, nosotros nos vamos a enfocar en una bomba en particular, que es la más utilizada, ¿cierto?, que son las bombas horizontales. La característica de esto es que tanto la bomba y el motor están en la superficie. Se deben instalar en una caseta, ¿cierto?, de protección, con todos los implementos, que ya veremos cuáles son. Y estas bombas tienen, este esquema, ¿cierto?, muestra la estructura de la bomba, ¿bien?, donde tenemos la parte más importante, ¿bien?, es la succión que la encontramos en esta zona, el rodete que está dentro del cuerpo de la bomba, y la impulsión, que es esta parte que sale hacia arriba, ¿bien? Aquí podemos ver un detalle donde el motor está en un lugar, digamos, ¿cierto?, esto lo une un eje, ¿bien?, y la bomba está en esta parte de aquí, ¿bien? En esta fotografía es lo mismo, el motor está por acá, ¿cierto?, le transmite energía mecánica a través de un eje. Dentro de este cuerpo de la bomba está el rodete, ¿bien?, esto es lo que gira y toma el agua a partir de la succión, le confiere cierta energía, la transforma, ¿cierto?, energía mecánica, energía hidráulica, y el agua sale expulsada, ¿cierto?, por la impulsión. Tenemos dos partes importantes en la bomba. Lo primero es el motor, lo segundo es el propiamente tal, la bomba propiamente tal. En esta bomba tenemos la succión y la impulsión. En esta lámina vemos un modelo clásico que se ocupa, ¿cierto?, en la pequeña agricultura, que es la bomba de marca Pedrolo, es un modelo CP. Y aquí vemos la, en resumidas cuentas, lo que es la bomba, probablemente tal. Un motor, ¿cierto?, y la bomba, el cuerpo de la bomba. Tenemos la succión en esta parte de aquí, el rodete que va dentro de este cuerpo, y luego la impulsión. Esta tabla que está acá muestra, ¿ven?, los diferentes diámetros de la impulsión y la succión, y también las dimensiones de la bomba. Aquí hay un corte, ¿sí?, donde se puede observar el rodete de la bomba, y también el motor. Entonces aquí, por aquí entra el agua, este rodete está girando constantemente, ¿cierto?, y es lo que le confiere la energía hidráulica al agua, y hace que ésta salga por la impulsión. Este fue el primer video de este tópico 3, donde se dan las principales características de los sistemas de bombeo, y ya nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Gracias.